El cuerpo desmembrado de un hombre fue encontrado en el interior de una bolsa de plástico color negro. Los restos fueron abandonados frente a un taller mecánico que se encuentra dentro de la demarcación de la Delegación San Antonio de los Buenos. De acuerdo a los agentes de la Policía Municipal que se encontraban en la escena del crimen, describieron que alrededor de las seis horas del domingo se les informó que se habían encontrado bolsas utilizadas para la basura de las que salía sangre. Fue entonces que confirmaron un cuerpo descuartizado de sexo masculino, por lo que inmediatamente se solicitó la presencia de la Unidad de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Personal de la Unidad de Homicidios, así como el agente del Ministerio Público y periciales, corroboraron que se encontró una persona en partes. También había sido decapitado. Los brazos y piernas estaban atadas con bufandas. El oxizo no fue identificado, solo se pudo apreciar que era moreno claro, de complexión regular, cabello rasurado y de 20 a 25 años aproximadamente. Para Frontera.info con la información de Luis Gerardo Andrade y las imágenes de Margarito Martínez.